¿Qué es la movilización nacional? Se forma Morena y tuvo que ver mucho el desafuero que hizo también en 2005 esta movilización de toda la gente, ayudando a López Obrador y gritándole que no estaba solo. Pues hoy, cuando Morena se presenta ya a su elección, la más importante que ya es la que hemos esperado con tanto tiempo, este partido tan joven, pues tiene una crisis de vida democrática. Ahora, justo como la que tuvo el PRI hace tantos años y que de ahí surge el cambio. Estamos en ese momento en donde un partido político se niega la vida democrática, no respeta toda la forma de proceso institucional que debería de haber en Morena. Y pues ha reventado ya en la capital con la patética selección de una candidata que no tiene ninguna plataforma social real y genuina, sino una mera especulación. La cuarta transformación no se puede hacer con puras especulaciones. Y además, imagínense ustedes, tanto hemos criticado en El Hijo del Rayo que las encuestas manipulan, pues ahora resulta que estos que están apoyando justamente a las encuestas de Claudia Sheinbaum van a tener que apechugar cuando salgan las encuestas manipuladas a favor de Margarita Zavala o Ricardo Anaya. Ese es el costo de la factura de estar haciendo estas pendejadas en Morena. Pero no solo eso, tenemos esta crisis de la democracia interna de la pésima manera en que se lleva el trabajo estructural, en donde hay una partida del erario público para este partido, que debe de ser transparentada y que tenemos que ver cómo se está utilizando. No es posible que las carteras de Morena no tengan esa organización a nivel nacional, estatales o locales. Esto no le gustan los pejesombis, esto no le gustan los radicales de Morena, esto solamente quieren que se aplauda todo lo que ocurre, pero no puede ser así. El pueblo no merece que una nueva posibilidad de país esté basada en esta puerqués que hay y que ya se ha denunciado en muchos lugares de todo el país y que finalmente, volvemos a insistir, reventó en la cara del propio Andrés Manuel en la capital, en la Ciudad de México. En El Hijo del Rayo nuestro primer compromiso siempre ha sido, es y será, la democracia de México. Por eso estuvimos aquí acompañando a Ricardo Monreal en esta exigencia de que se democratizara la vida interna del partido, de Morena. Y bueno, pues hay que decir dos cosas que propuso él para, pues ahora sí que avanzar con este estancamiento que se ha hecho y que es generado básicamente por Martí Batres, porque él es el que ha estado manipulando bastante todos los procesos y es justamente que se haga un nuevo proceso para seleccionar a este coordinador de todos los esfuerzos para la capital mexicana. Tiene que haber o una nueva encuesta, en un proceso donde haya encuestas espejo, donde esté una transparencia total, o abrirle a toda la gente la posibilidad de elegir al candidato de Morena, cosa que es delicada pero que también es factible. Así pues, lo que tenemos como saldo después de que miles y miles de personas estuvieron aquí en la esplanada delegacional de la Cuauhtémoc, pues hay dos alternativas que plantea Monreal. Como conclusión, Monreal no se va de Morena, pero exige que evidentemente lo que nosotros hemos dicho que Morena tiene, que es esta posibilidad de oferta democrática, pues se viva dentro de Morena. No se puede exigir, estimadísimo Andrés Manuel López Obrador, lo que tú no puedes dar. Si exiges que haya vida democrática en México, tendría que tenerlo el Movimiento de Regeneración Nacional. Así que, ni un paso atrás, la democracia es o no es, y esperamos que Morena, Morena lo logre.